¡Suscríbete! ¿Qué dicen? ¡A vivir! Nunca había sido objeto de una falta de respeto del criminal por parte de un mortal. ¡Tráeme a mis mejores demonios! Estos son mis mejores demonios. Bueno, sí. Y hoy es tu día de suerte, porque hoy tendremos una gran aventura en el topar. Podríamos terminar juntos. ¡Eso! Aquele amigo de nariz azul es la razón por la que se llama aventura. Me quitaste algo que es muy valioso para mí. ¡Ahora yo te quitaré algo realmente valioso para ti! No me preocupa mucho. ¡No jamás me retiré en el amor! ¡Eso es su amada! ¡Lo quiere muerto! Recuerdo que en las relaciones siempre hay altibajos.